La vida útil de las luces LED que iluminan la fachada del Auditorio Municipal Maestro Padilla han llegado a su fin, por lo que el Ayuntamiento ha adjudicado la remodelación de este sistema de luminarias. Así se retirará el proyector existente y se colocará uno nuevo. La misma actuación se acometerá en la fachada de la Iglesia de San Sebastián y en su campanario. Además, en el paso subterráneo de La Goleta también se reinstalarán las luminarias que han alcanzado su vida útil y las que han sufrido actos vandálicos. Estos tres contratos se ejecutarán desde el Área de Sostenibilidad Ambiental por un importe total de 111.157,41 euros. Estos tres contratos se han adjudicado a la empresa InfraConst del Mediterráneo SL y tiene un plazo de ejecución de 120 días. Y luego también hay otro contrato de sostenibilidad ambiental destinado a la reposición de redes y elementos de protección de alumbrado exterior para corregir los problemas derivados de los actos vandálicos y robos de conductor eléctrico en el alumbrado exterior por 47.976,50 euros. Y este contrato se adjudica a la mercantil Citelum y tiene un plazo de ejecución de 60 días. Se remodela así la iluminación de puntos emblemáticos como el Auditorio Maestro Padilla y se restauran los desperfectos que provocan los actos vandálicos de unos pocos.